muy buena gente seguimos bien gente en el capítulo anterior estuvimos creo que no llegamos a hacer ninguna principal o ninguna secundaria es muy importante estuvimos básicamente limpiando por ahí un poquito nos encontramos con nuevas máquinas estuvimos limpiando un par de sitios y tal y gente íbamos de camino estuvimos limpiando digamos como toda esta zona de por aquí lo que me quedó fue explorar y hacer por ejemplo esto hacer las misiones veis desbloquear más cosas el sastre me gustaría llegarme a ver qué nos ofrece y gente esto descubrimos los garriraptores recordad que nos mataron se metió el cabrón en medio y nos mataron a mira mira cómo vuelve vale ya nos quedaría llegar hasta aquí a cantar rollo gente a ver qué tenemos por aquí por ejemplo vamos a ponernos ya manos a la obra porque no tenemos montura ya gente con mucho cuidado gente porque por ahí hay mirad qué guapo gente en realidad es que en realidad hay en cierto aspecto sobre todo por ejemplo ahora de noche se ve todo muy parecido al sé todo muy parecido al al 1 vaya vámonos papi porque me van a pillar gente y ya sabéis lo que pasa como nos pillen que se viene locura gente recuerdo a mira qué chulo el bosque gente con la luz entrando entre los árboles va gente os recuerdo que eso es una serie lenta despacita en la que nos vamos a tomar nuestro tiempo para hacer ciertas secundarias hacer ciertas cositas gente porque ya os digo que por eso lo voy a subir no la subo esta serie en extremo hijo de puta el cerdo de mierda ven aquí bueno aquí desgraciado porco de mierda porco de mierda se ha librado por los pelos gente vale eso importante también ir recogiendo de vez en cuando esto eh oh cuidadito que hay un cerdo a mi me hace mucha gracia la noche es como si fuera de día casi sabe lo dejaré en mi alijo para cuando lo necesite hostia el cerdo eh no no es si es a ver espérate cuáles son los malos gente vale estos son los soldados rebeldes y tal que no os roden que no os roden que no os roden protegez canta rollo teiktas mi mamá no es mi mamá va a haber que no os roden pero no es mi mamá es el contrato de mierda teiktas O sea, eres bueno, ¿eh? ¡Hala! A la criticazo, a tomar por culiño. Ah, que no se ha muerto. Ahora sí. ¡No lleve! ¡Que no os rodeen! Bien. Voy a utilizar mejor las de estas de... ¡Que no os rodeen! ¡Vamos! 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 Guardaos esas sonrisas para la familia. Los Tenak solo entienden la fuerza. Y hoy no hemos estado a la altura. Ellos volverán. Tú, la que ha ganado este combate. Hablemos. Quiero a todo el mundo fortificando el paso. No, nos van a echar la culpa. Escorpiones, gente. No entiendo yo eso, ¿eh? Vale, vamos a curarnos. Vamos a rellenar todo esto por si acaso, gente. Que después nos quedamos en mitad de... En el nivel de solo han enviado exploradores. Pero no tardarán en volver para lanzar un ataque a gran escala. Y si traen máquinas con ellos, necesitaremos mucho más que entusiasmo para ganar. Parece saber mucho sobre tácticas, Tenak. Cuando los clanes Tenak plantaron cara a los saqueadores Karya, me uní a ellos. ¿Los Tenak te enseñaron a luchar? Más que eso. Me enseñaron a trabajar el metal. Seguramente soy el único Uttaru que sabe. Jamás pensé que usaría lo que aprendí para luchar contra ellos. Qué chulo, tío, está esta parte, ¿eh? Esta zona del mapa sí mola muchísimo. Vale, no tiene nada que ver con la parte del principio que parecía como un prado súper estéril. Todo amarillo. Esto que va, que va. Mira, fijaos. Toda la cantidad de detalle. Estas son las partes que mola, gente. No lo otro, tío. La otra zona, de hecho, es que se la podrían haber ahorrado y todo. ¿Sabéis, no? Pero bueno, supongo que irán creciendo. Cada vez irán... Oh, pero esta me gusta muchísimo, gente, con todo el bambú y... La zona de las casitas de mimbre. Ya, vamos a echar un grabadito. Guardadito rápido. Ocho minutos de gente. Venga. Let's go. Aquí está esto. El alijo. Reabastecernos. Venga. Tenemos un nivelito. Bueno, vamos a dejarlo para más adelante. Vale. Ok. Venga, vamos a hablar con él, gente. Bien. ¿Cuál es el plan? El plan era fabricar armas para mis supuestos guerreros. Envié a Baus, mi mejor escalador, a Tamarraigo, a por los materiales. Los anchas fauces dejan cápsulas de metal con las que forjamos. Pero la locura los ha vuelto tan peligrosos como el ascenso hasta allí. Baus aún no ha vuelto. Y hay que preparar las defensas. Se nos acaba el tiempo. Si la Redentora de Meridian está dispuesta a cedernos su fuerza un poco más. Seguro que tú consigues lo que necesitamos. ¿Sabes quién soy? Que exhaló su último aliento. Esas semillas crecen en la arboleda, en el corazón de Cantarroya. Yo mismo las planté. Al igual que las de todos los hermanos y hermanas que perdimos durante los asaltos rojos. No. Yo no puedo abandonarlos. Si no os vais a marchar, habrá que fabricar armas. Te lo agradezco. No hay tiempo que perder. Sígueme. Por aquí. Podría haberle preguntado un poquito, pero bueno. No pasa nada, gente. Con las cápsulas y mucha suerte, a lo mejor salimos de esta con vida. Esperemos que los retoños resistan contra un escuadrón de máquinas. Tengo mis límites y mis articulaciones. No son lo que era. Diría que tomaron la decisión de quedarse, como tú. Será la batalla de sus vidas, seguro. Bueno, fijaos, por allí sí parece bastante realista el agua. Pero por aquí... Bueno, y tampoco, ¿eh? Que no, no la clavan, gente. No está tan mal, gente, pero... Yo qué sé, tío. Ya falta poco. Lo que sí me gusta un montón, gente, es el... Digamos como eso, la diferencia, ¿veis? Donde termina el agua. Eso sí está muy conseguido, gente. Que normalmente en los videojuegos siempre parece como que eso... Como que atraviesa, pero este no. Este parece como que moja un poquito. Está muy bien hecho, eso sí. El borde del límite del agua. Intentamos esconder a los que no pueden luchar. Pero si caemos, tarde o temprano los cenaclos encontrarán. Es aquí. Oh, esta parte sí es muy bonita, ¿eh, gente? Aquí es. ¿Alguna pregunta? ¿Por qué es tan peligroso el camino a Tamparraico? Es una red de pasajes hundidos y cavernas traicioneras. Solo aptas para los más hábiles. Es un refugio seguro para mi gente. Pero las máquinas patrullan los pasajes más profundos desde que empezó la locura. Aún así, Cantarrollo y la Arboleda viven de sus aguas. Estamos tan conectados a ella como lo estamos a las semillas, que crecen tras de ti. Yo lamento lo de tu hija. Los asaltos me la quitaron. Encuentro la paz en cada carya que atravieso con mi lanza. Todo lo que me queda de ella está plantado en la Arboleda. Los tenac no me echarán. ¿Todos los Uttaru llevan semillas? Recibimos las bolsas al nacer y al morir. Se plantan las semillas. Eso nos recuerda que la muerte engendra vida. Así es como nos fundimos con el pulso del mundo. Háblame de esas cápsulas de metal. Son difíciles de reunir. Las diseminan. Hay que recogerlas rápido antes de que se las lleven la tierra y el agua. Pero su metal es uno de los más robustos que he tejido. Sin ellas, nuestras opciones de sobrevivir son escasas. ¿Cuál dices que es tu nombre? Jue. Soy el tege metales de Cantarroyo. Pero lo único que tienes que saber de mí es que pienso mantener a mi gente con vida. Gracias a ti, tendremos alguna posibilidad. Estoy lista. Buena suerte. Ven a verme a la forja cuando acabes. Esta lista, esta lista. Como quieras. Bien. Vale, gente. Pues vamos para arriba. Bueno, en estas partes sí me gusta pararme un montón, gente. Yo insisto que esto va a ser una serie muy lenta. Yo por eso la estoy subiendo fuera de estreno. Si queréis ver los capítulos perfectos, soy totalmente libre de hacerlo. Y si no, pues nada, gente. Pero yo esta serie me la quiero tomar con calma. Y, coño, ya que eso, disfrutadlo. Intentad a ver si puedo llegar a pillarle el rollo al juego. Pero vaya, de momento solamente estos paisajes ya me están molando, eh. Venga, let's go. Oye, las lamparitas molan un montón, tío. Son piedras de estas de sal, ¿no? Lámparas de sal. A ver, gente. Hostia, mirad que chulo, tío. Mira, aquí ya el agua parece un poquito, otra vez aceite, pero bueno. No está mal, gente. Vale, pues habrá que hacer aquí un poquito de plataformeo. Lo que está todo guapo es la... Está guapísima la cascada, gente. La cascada sí está muy conseguida, eh. Por favor, sirviendo el... El efecto de Play Doh. Hostia, que mal, gente. Es que no coincide ni con el... Qué mal, tío, qué mal. Este sí está un poquito más... Pasable, gente. Pero el otro... Vale, venga, vamos a ponernos ya mano la obra, gente, que estamos perdiendo mucho tiempo mirando... Porque esta zona, cuando está bien cuidado el apartado técnico y artístico, gente, entonces... Aquí me quedo yo... Fijao con las luces del agua, tío. La refracción del agua, tío. Ah, esta parte sí mola un montón, eh, gente. Ahí hay una cosa... Espérate, vamos a examinar, gente, porque no veo por dónde subirme. Fijao, gente. Qué chulo, tío. Buah. Esta parte sí mola bastante, eh, gente. Esta parte mola cantidubio más. Ojo, que la musiquita también está chula, eh. No sé si la estáis llegando a escuchar. La música está bastante bien, eh, gente. Incluso la textura de la roca. No sé si la llegáis a ver así. Pero mira, la textura de esta roca sí es bastante tocha, eh. Uy, esta parte está muy bien, eh. Esta parte está bastante bien, gente. Aquí no llegaré a ningún lado. Esto qué cojones. No veo ninguna manera fácil de subir por la cueva. Pero si hay túneles ahí, algunos estarán sumergidos. Ah. Quizá me lleven a algún camino que suba por las cuevas. Vale, intenta hacer lo de la que hay de empijada, pero no. Pero no. Tío, muchas de estas... Por aquí, tío. Venga, gente. Vamos al lío. Oh, qué chulo esto. Esto sí. Joder, gente. Esta parte es bastante tocha esta parte. Joder, qué diferencia, ¿eh, gente? ¿Cómo? 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 a ver, esto era un resistente débil contra el ácido, vale yo me quedo desde aquí en plan perrito guardián o sea, en plan perrito guardián, en plan campero ese se ha quedado, me parece, ahí pillado ahí sale no tengo slept o sea hey hay oh yeah, let's go Está súper bien hecho lo del ácido Parece, recuerda lo del alien A la sangre del xenomorfo Venga, pues vamos a recoger Todas las cositas, gente Ahí está Que no nos dejemos Nothing at all Nothing at all Qué chula, qué bonita está esta parte, gente Me está gustando un poquito Vale, hay más cositas Por aquí, claro Ahí sonan cosas Ah, que igual era yo, ¿no? Ahí sonan cosas que igual era yo Para allá, venga, un saltito Gente, tienen que volverlos a los videojuegos Desde que se fueron los Ya no es lo mismo, gente Eso ya de hacer sonidos más realistas No, no es lo mismo Tienen que hacer Estilo como en el Toy Story 2, gente de Play 1 Cuando saltabas con bus Y hacías Sí, vamos a tirarnos por aquí, gente Vale, nos dan esquilas y ramitas Madera de risco Que tenemos ya Qué risco, papi Que tenemos ya más de mil de madera O sea, ya a día de hoy es imposible Que nos quedemos sin madera ¡Hombre! Mira, esto era lo del otro lado Bien, bien Ya hemos llegado a la zona Ahí aparece la zona esta, ¿no? A la que tenemos que llegar Tal vez Sí Mira, ahora podemos abrir por aquí Un atajito, gente Bien Sin caernos, por favor Ojo, ojo, ojo Ojo Como lo sabía, macho Let's go Huesos de metal Cuidado, eh Cuidado Vale, sí, habrá más cofrecillos, ¿no? Por ejemplo Aquel, no se me ha olvidado Había uno aquí Pero espérate ¿Podemos volver? Sí, podemos volver Vamos a intentarlo Oh, cómo hemos llegado, papi Pues mira, nos hemos llegado Ha sido worth, ¿eh, gente? Ha sido bastante worth Venga, vamos Vamos a continuar, gente Ya os digo En serio, gente Yo lamento Si esta serie va a ser un rollo Igual no se la ve ni Cristo Vaya, y hasta cierto punto No os recomiendo Que la veáis, gente Pero Yo esta serie me la voy a tomar con calma, gente Porque me está De vez en cuando Me está dando el juego Así que es verdad que me está dando Como una de cal y una de arena De vez en cuando Me está dando muchísimo coraje No me está gustando prácticamente Pero por otro lado Muchas veces Ve a lo alto del tambarraigo A ver, espérate Tal vez desde aquí La música también tiene Como un puntito Bioshock Oh, gente Pero ahora sí, gente Es que Es lo que yo dije, gente En cuanto dejan el mundo abierto atrás Y se meten en un espacio cerrado En una cueva En unas instalaciones Fijaos que despliegue, gente Fijaos que puñetero despliegue Del teselado de las paredes Es la hostia, gente Cuando te meten en un espacio cerrado Es la hostia Pero después sí que es verdad Que aflojeas un montón Cuando eso No, JP Por Dios Ah, pues mira Hola He llegado Let's go Ah, pues sí que era Haciendo esto Hola A ver Descolgarse Bien Bien Los brazos Atravesándolo todo Hola Pero no había por ahí He visto yo Para seguir subiendo Tal vez Ah, mira, mira, mira Gente Punto de agarre Vale No sé Yo estoy escalando Como puedo A donde primero pillo Gente No sé yo Si esto es Así Pero Vaya Si no es así Por culo A la secundaria Uy, uy, uy Gente El buen clipping Esto sí que es clipping No lo de Dark Souls Carbansina Vale Creo que ya casi hemos llegado Sí, vale Aquí está el palo este Vale Ahora de allí Vamos para allá Perfecto Vale Vale, ahora para allá Hay que hacer un salto De fe Perfecto, gente Fantástica Seguimos, gente Señor cofre Estos son de los que se abren Mira cuántas cositas Mira cuántas cositas No han traído los reyes Gente Ah, espérate No tenemos apenas Ammunition Ok ¿Qué más? ¿Qué más? Por aquí ya no se puede ir más ¿No? No, por aquí no A ver Por aquí Fijaos, fijaos Pero antes de que se vaya a la mierda A ver Para que, mira ¡Pum! Esta está mucho mejor, ¿eh, gente? Ahora no ¿Qué coño ha pasado, gente? Gente Gente, se ha bugueado la luz Tío Se han bugueado Fijaos que ya ni se ven Son como de estello Como de... A la distancia, tío Hostia, qué mal está esto, ¿eh, gente? A ver ¿Veis, gente? No sé Pero vea El chiste está increíble, ¿eh? Nada, vamos a salir de aquí Ya la vuelta estropea, macho Los bugs De los cojones, macho No veis si está roto el juego, ¿eh, tío? Madre mía Ah, está como un oblaíllo Ya está Ahora a buscar a los anchas fauces No ¿Anchas fauces? ¿Qué dices? Venga, vámoslo alto, gente Mira, si están ahí Creo que ya lo he visto uno de ellos, ¿no? O un cocodrilo Ahí está Uh Las cápsulas que expulsan Serán las que necesita Parece que puedo cogerlas Una vez que cae en el suelo Si soy discreta Las conseguiré sin que las máquinas No den testo ya A ver si soy capaz de desabotearlo Amigo, por la cara se ha hecho de día De repente Verás tú que al final se me pilla Me van a pillar por culpa del pamplina ese Yo lo sabía, gente Yo sabía que me iba a pillar este precisamente Vale, parece que no me ve Parece que estoy aquí como medio a cubierto, ¿no? Mira, ya estamos Ya estamos 500 bichos alrededor mía O sea, ni le ha pegado al otro Ni se ha ido a buscar a más bichos Y al final lo que hago Lo único que me ha hecho ha sido joderme Ya está Es lo único que me están haciendo Joderme Vale Hay que recoger 6 Vale Menos mal que no hay que pelearse contra esto Gente, no me los hipopótamos estos como son, tío Que da uno, venga, que nos pillan No, que me han visto, gente Vale, las tenemos todas Sí Pero totalmente Vámonos Oh, tío Ya está otra vez con la luz esta amarillenta asquerosa, tío Que se ve todo blanco casi Dame cosa Dame cosa Vuelve con QE QE está a tomar por culo QE Vale, vale, vale No me hizo todavía, gente Jue, macho Venga, vámonos, Jimmy Hola Va, gente Hay momentos que es un poquito pasada este juego, eh Pero Da mucha pena, gente Ya habéis visto que otra vez Estaba ahí medio bugeando La luz O sea, es un juegazo, gente A ver Tiene sus cosillas, ¿no? Pero es un juegazo Que está totalmente empañado por una cantidad de bugs Que no son ni normales, gente Y lo peor es que la gente los tapa Dice que no, que no tiene bugs Joder Pues no sé Igual soy el único Estoy teniendo muy mala suerte Y soy el único al que le están pasando tantos bugs Y tantas cosas, ¿vale? Que la mayoría no son No son graves, ¿no? Son bugs gráficos De esto, de a lo mejor que se queda un barril flotando De sonido, ¿no? Que a lo mejor una línea no la dicen, ¿no? Parece que está mudo O que no se ha ido el sonido Algunos diálogos se bajan más que otros La luz Muchas veces se le va la pinza No sé, hay ciertos bugs Que no son graves Pero también me he encontrado, gente No sé si acordáis Un par de ellos que se... Que nos quedamos un muñeco Tuvimos que reiniciar partida Porque no... Nada Pero bueno, no sé La gente los tapa Allá ellos, gente La gente que los siga tapando Cuando llegue un momento En el que los juegos salgan Rotísimos A niveles Estratosféricos Pues nada Que los sigan tapando Y... Pues a pechugar Lo que habría que hacer Es quejarse, gente Para que salgan los juegos Mejor pulidos Porque es una pena Porque el juego está fantástico Y... Lo está empañando un montón La cantidad de bugs que tiene, gente Pero bueno Nada, gente Vamos a hablar con el QE 35 minutitos, gente Todavía no da tiempo A hacer muchas cositas Venga Lo que pediste Llegas justo a tiempo ¿Viste a Baus? Traigo Su bolsa de semillas Rezo porque sean las últimas que plante Ahora debo preparar las armas Espero que baste Tendrá que bastar Quedaos todos a cubierto Hasta que dé la señal Uy, perdona, gente Taba con el micro apagado Aquí ha faltado, gente Efectos de... De quemado Aunque sean un ratito Pero efectos de quemado De la hierba Porque no se... No se quema Ah, se le ha ido Que bien No? Okey Toma ¡Viva! Por favor ¡Suscríbete al canal! 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 y hueso de cerdo para vale ah bueno pero espérate ya que estamos también para mejorar armas gente a ver gente arco de caza este es el que usamos siempre intimidante, susurrante, eléctrico este gente es un arco preciso este es el arco de caza a ver donde está el arco este grande gente el arco de derribo vale un arco preciso es un arco precioso potencia de derribo 10% potencia de derribo no espacio vale si lo mejorásemos a ver y este que nos han dado el de QE a ver ah solamente podemos utilizar munición precisa gente que era de por culo es una castañufla gente espérate más cosita a ver que podemos mejorar atuendo ah mira con este podíamos placa robusta aquí la de metal vamos a mejorarlo gente ya que estamos porque me mola este traje en realidad estadística mira límite de trampa más 2 claro y ahora si pudiéramos placa robusta venga vamos a mejorarlo una vez más gente no vamos a mejorarlo todos los trajes gente pero este por ejemplo no me importaría está chulo así mismo gente de momento de acuerdo y hasta no vamos a seguir mejorando nada más gente 46 minutitos a ver nos puede dar tiempo a hacer alguna cosita más tal vez vale ya lo único que queda es son misiones secundarias esperanza ahogada vale nada recado contrato a ver espérate un momentito gente esto no lo habíamos hecho lo de los carroñeros vamos a intentar hacerlo gente porque nos iban a dar una armadura buenísima y eso podría ser ahora interesante gente zona de acaparador hostia en vestidores hostia pues mira podemos ir aquí hay fulgorita vamos llegando aquí gente vamos llegando aquí gente porque aparte podemos podemos crear una nueva montura gente que es interesting claro mira de noche gente esta zona no la habíamos visto nunca de noche tío foso de la lucha eso por lo que he estado yo leyendo hay gente que me ha estado comentando que lo del foso de la lucha está bastante bujo que se suele romper con bastante frecuencia se quedan pilladas las misiones y cosas así ese tipo de cosas es a lo que yo me refiero que es que lo empañan el juego tío es la fulgorita esta de aquí gente a ver igual abre como una cueva ¿no? oh cuidadito a ver hostia esto lleva como unas catacumbas ¿no? ¿qué es esto? ahí están los embestidores si consigo cargarme a unos cuantos debería traer a los chatarreros que busco vale aquí hay más cositas ah podemos subir ah podemos entrar claro por dentro por aquí a ver espérate no sé yo si no sé si esto lleva a alguna parte vale bueno pues no te ay de verdad cuando toca hace parkour gente es un poquito mierda la verdad que el hijo diga bastante bastante mierda el parkour aquí para mi gusto es lo peor que tiene el juego el parkour a ver hay alguna ah mira bajar escalera gente mira ya tenemos por aquí un atajo claro pero espérate que eso también cuidadito eh a ver pero te podemos seguir subiendo ¿no? creo coño no esperaba eso tan rápido toma a ver gente aquí había esto no bien creo que ya está esa zona 50 minutitos a ver si pudiéramos hacer esto que es lo que tenemos que hacer con esto gente a ver misiones activa mata a los embestidores para atraer a los chatarreros o sea pues espérate gente vale aún debo cazar a los chatarreros para la arena ahora ya tenemos otra de montura gente ¿no? creo sí sí No, 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 no. No, no, no. Tío, gente, ¿cómo puedo llevármelo? Es que se van a cargar otra vez a la montura, tío. Fuera de aquí. Fuera de aquí. Fuera, 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 porque se la van a cargar otra vez, porque siempre tiene que estar en medio la montura, tío. Ahí está, gente. Mira, registrar cavador. Sí, yo estoy matando a los cavadores, pero... Y a los embestidores y todo eso, gente, pero no sé. Es que 53 minutitos, tío. Van a estar aquí el resto de tal. ¿Le dará algún día al cuerno? No, no le da al cuerno, hijo mío. Vete, que aquel parece ser que se ha ido. Allí es la donde está. Ahora, ahora, gente. Eran sensibles al ácido, ¿verdad? No, débil contra el rayo. Gente, ¿me darán algún día algún arma de rayo, tío? Es pregunta. Ya recarga esto también, gente. A ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? Misiones. Mata a los chatarreros. 55 minutos. ¡Oh, puta mierda! Vale. Bueno... ¡Por Dios! Vale, hay que conseguir las cosas a morada, ¿verdad? Sí, y las piezas de mandíbula de chatarrero. ¿Vale? Mira. Eso debería ayudar. Muy buena que le hemos dado, macho. Dame las cositas. Lumbre. Ah, claro. Lo que tienes como un protector. Habría que quitarle el protector primero, gente, para que pudiéramos meterle el fuego y que explote la lumbre. Echar radares y cositas, gente. Ok, pues ya está, me parece, gente. A ver, misiones. Vuelve con Landre. Vale, vale, vale. A ver, espérate. A ver si pudiéramos... No creo que nos dé tiempo, gente. Pero bueno, vamos a intentar apurarle a tope. Ya tenemos por lo menos montura, gente. Porque era... Sobre todo, de todo esto era lo más importante, gente. Conseguir una montura. El caldero chorreante. Yo creo que es que esto... Las luces yo creo que están como bugueadas, ¿no? Algo así, ¿puede ser? No sé, es que ahora no sé qué es lo que está bugue y qué es lo que no. Viaje rápido, gente. Vamos a viajar donde está el coleguita este. Que está Aski. Voy a tirar de... Continuar. Voy a echar un guardadito manual, gente. Venga, guardadito manual, gente. Ahí está, let's care. Vale, pues ya estaría, gente. Vamos a ir donde el... El... El yard este raro de las narices, gente. Ay, que no llego, Jimmy. Está aquí, gente. Vale, pues... Cuidadito que ahora nos pedirá... ¿Veis? Ahora podemos llevar a la montura. Perfecto. Vale, pues, gente. Ya en el siguiente capítulo haremos esto de aquí. Ah, sí que hay una hoguera, gente. Lo que pasa es que nunca la llego a ver, gente. Vaya mierda. Pues, gente, lo he dicho. Continuamos por aquí. Le entregaremos el desse y a ver si podemos intentar ir a por el otro ingrediente, gente. Y que nos venda la armadura esa tan tocha que decía, gente. Así que, por mi parte, poco más, gente. Como siempre os digo... Ya me está hablando. Como siempre os digo, gente, muchísimas gracias por estar ahí. Gracias por acompañarme, gente. Espero que hayáis disfrutado del capítulo. Y creo que ha estado muy chulo. Sobre todo, la parte de las cuevas ha sido muy bonita, muy guapa. Y nada más, gente. Nos vemos en el siguiente capítulo, gente. Ay, ya estamos con el gente. Encima, me habéis notado, ¿no? El tono de duda, ¿no? Como de... Uy, que se me ha escapado. Nos vemos, gente. Chao.